Hola amiguitos, bienvenidos al show de las dos muñecas Amiguitos, hoy vamos a jugar un jueguito que se llama conectar los cuatro colores Entonces lo que hacemos aquí, a Benelita que color quieres El rojo El rojo, bueno A ver, entonces Escoge las fichas rojas Las mías son las amarillas Amiguitos, entonces El punto del juego es que en cada turno Cada una de nosotros va a poner una ficha Y tenemos que sacar cuatro así del mismo color Y la que haga eso primero es la que gana, ok Nelita Ok ¿Estás lista? Sí Bueno, a ver Ok, entonces yo cojo mi amarillito y yo se la voy a tapar aquí para que ella no vaya a ganar Ok, Nelita, tienes que pensar en una estrategia Entonces, por ejemplo, si yo puse aquí un amarillo Entonces tú hubieras puesto este rojito aquí abajito para que hicieras así dos rojos ¿Me entiendes? Ok Entonces me toca a mí, me toca a mí primero Espérate Amiguitos, ya llevas tres rojas Ay, Nelita, me vas a ganar Pero yo te voy a prohibir que me gane Ok Yo te voy a prohibir que me gane Muy bien, Nelita Amiguitos, ustedes han jugado este juego en su familia Ay, Nelita Mira, aquí tienes tres Si la metes, ¿dónde me puedes ganar? Me ganaste, Nelita Me ganaste Bueno, uno a cero Vamos a jugar otra vez, ¿ok? Bien Mira, mira cómo salen las chichas de bonito, mira Ok Y ahora hasta aquí Tiene una chichita ¿Una chichas de bonito Bueno, que vamos a esconder Ya ves ¿Qué? ¿Tiene мед ¿Chin? No Que ¿Etanstales Me la tapaste No, no seas así Amiguitos, este juego es de mucha estrategia Porque tienes que pensar la jugada que va a hacer tu oponente ¿Te toca a mí? Sí ¡Gané! ¡Gané! Yo gané Mira, saqué cuatro amarillas Una, dos, tres y cuatro Ok, vamos uno a uno, ¿ok? Ahora Este es el desempate, ¿ok? El que gana esta es el que gana el torneo Ok, entonces, ¿cuál es la estrategia? No me puedes dejar que yo haga cuatro del mismo color Cuatro amarillas ¿Estás bien? Sí No puedes dejar que yo las haga Entonces, tú me tienes que tapar el amarillo Hágale pues En el amarillo, ¿ya te puedo tapar? Ok Sí ¡Oh, oh! Ya llevo hasta tres Una ¡Oh, oh! No, no puedes ganar No, no puedes ganar 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 Amiguitos, ¿ustedes quién creen que va a ganar? Yo voy a ganar. Mira, ya llevo poquitos. ¡Oh, Nelita, ya te voy a ganar! ¡Oh, me ganaste! Mira aquí, aquí hay cuatro. ¡Wow, Nelita! ¡Muy bien! ¿Te gustó el juego? ¿Te divertiste? Sí. Amiguitos, jueguen ustedes en su casa con su mami y su papi y nosotros vamos a seguir jugando aquí otro jueguito. ¿Ok, amiguitos? Suscríbanse a nuestro canal y denos un like. ¡High five! ¡Like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!